Bueno, entramos a una partida para la primera partida de la serie. ¿Puedo entrar? ¿Puedo entrar? ¿Sí? ¡Tayla! El inicio de una partida... Siendo impostor... ¿Reportes de cuerpos? ¿Votaciones? ¿Quitar a tu compañero de impostor? ¿Sabotajes? ¿Sabotajes? ¿Tareas? ¿Kill? ¿Quién? ¿Cuándo te salvas de que te echaran? Y sigue siendo impostor? ¿Más sabotajes? ¿Presionar botón? ¿Cuándo te echan? Y te ponen derrota Gracias por ver el trailer ¡Gracias! Dale! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!